Significa mucho compromiso, responsabilidad, luego de haber sido cerrada la carrera en un proceso de dictadura cívico-militar, y reabierta con todo lo que eso significa, la reapertura de una carrera, no solo de armar el programa, el plan, sino también los docentes que van a conformar parte de esa carrera, y haber sido no la primera egresada, sino también parte de la primer corte que ingresa, luego de ser reabierta la carrera, significó estar con compañeros a la par, trabajando por la consolidación y la institucionalización del trabajo social en la universidad. Bueno, y tener a, digo, no es solo mío el logro, porque si bien este trabajo lleva mi nombre y es producto de todo un trabajo realizado con los profes que han sido mis directores, forma parte de todo un proceso de lucha y de camino junto a otros, que son justamente los compañeros que, bueno, forman parte de estas primeras cortes, con todo lo que eso implica, ¿no? ¿De qué se trata tu tesis que has presentado hoy? Bueno, se trata sobre la discapacidad en vinculación al trabajo y a las problemáticas de género. La idea era un poco poder observar las interseccionalidades de esos conceptos y cómo oprimen muchas veces la vida de los sujetos en situación de discapacidad, y, bueno, particularmente cuáles son los aportes que desde el trabajo social se pueden hacer, digamos, en esta temática. Has recibido justamente las felicitaciones por un gran trabajo por parte del tribunal. Bueno, así parece. Más allá de eso, es un producto, digamos, pero de todo un proceso realizado a lo largo de dos años, junto a la participación también del equipo del proyecto de investigación del que formo parte, que también me ha acompañado y apoyado para que esté acá hoy, digamos. Y el aguante que estamos escuchando de fondo, ¿de amigos, de amigas, de familiares? Sí. Un montón de gente, la verdad, he recibido también mucho apoyo, mucho cariño. Y como te decía, es un proceso recorrido con mis compañeros, que por más, digo, este trabajo lleva mi nombre, pero lleva el nombre también de todos ellos que han acompañado todo este proceso. Sin lugar a dudas. ¿Qué importancia tiene no solamente ser egresada de la carrera de trabajo social, con todo lo que eso significa, sino también en una universidad pública? Muchísima importancia, me parece, ¿no? El trabajo social aporta justamente la problematización y la profundización en las situaciones de vida de sujetes que se encuentran obstaculizados muchas veces para llevar adelante la reproducción cotidiana y la universidad no es ajena para nada a los procesos políticos, económicos, culturales e ideológicos que se van dando a nivel social. Por lo tanto, hay una vinculación directa, diría, de la disciplina y de la universidad pública y de lo que significa para los estudiantes la universidad pública también. ¡Gracias!